Momo respondió a las críticas por haber ido a alentar a Gimnasia de la Plata en el Clásico Ante Estudiante. Soy simpatizante de gimnasia, muchachos. Fui a ver un partido de fútbol, un clásico. Lo disfruté con mi familia. No me arrepiento de nada. Mi familia es toda de gimnasia. No le pegué a nadie, no maté a nadie. No hice absolutamente nada. Fui a ver un partido de fútbol. No voy a dar un paso atrás. Que le quede claro a todo el mundo. Me chupan tres pelotas y media los termos del fútbol. El streamer Jerónimo Benavides hizo un stream este lunes por la tarde en donde respondió a algunas críticas aisladas que le llegaron vía redes sociales por haber ido a alentar como simpatizante en el Clásico Entre Gimnasia y Estudiantes este domingo. El reconocido hincha de Platense dio su opinión acerca de los denominados termos que lo critican por supuestamente traicionar a Platense por alentar a Gimnasia. Obviamente yo fui a las dos canchas. Por suerte la gran, gran mayoría de la gente te banca y entiende que yo soy hincha platense, simpatizo por Gimnasia y no hay ningún tipo de... Pero después están los termos que le voy a dedicar este videito. Entiendo que a todos nos pone de buen humor, de mal humor el fútbol. Yo no subí ejemplo de nada porque a mí pierde Platense y me caga la semana. Pero de ahí a que yo quiera matar a un tipo, pegarle a un tipo, creer que por ser más guapo es pegarle a alguien, robarle a una bandera. ¿Qué estás tenés en la cabeza? Tenés mierda. O sea, mierda tenés en la cabeza. Pero bueno, no, evidentemente en este país hay gente que todavía tiene un sorete trabado en la cabeza. Yo ya no estoy pidiendo que esto sea como en Europa, que los ultra de la Juve se junten con los del Napoli, como ha pasado. No pido cosas milagrosas. ¿De qué están hablando, boludo? Si fuera doble camiseta sería hincha de boca y festejaría todos los días algo diferente. Soy hincha de Platense, simpatizante del lobo. Evidentemente, el que no comprende que esto no es una cuestión de inconveniencia, sino que yo tengo una historia personal por mi tío que falleció de cáncer y que me llevó a la cancha a ver a gimnasia cuando yo era muy chiquito. Hay gente que dice, no, no hay que ir al choque, no hagas esto, no, no, no. No, no hay que callarse, hay que cerrarles el orto y que se vayan a la concha de su madre. El partido que Momo fue a ver se disputó en la cancha de gimnasia, en el corazón del bosque platense. Fue un partido histórico ya que gimnasia no le ganaba a estudiantes hacía más de 13 años. Y con el 2 a 1 obtenido este domingo, el lobo cortó esta racha negativa. El streamer argentino Momo, quien anticipó que el jueves ya tiene acordado de palabra con el Chiquitapia, hacer una colaboración con la selección argentina, habló sobre los hinchas que se dedican a insultar vía redes sociales. Además, Momo también posteó en el día de ayer mencionando lo siguiente. Sin importar lo que digan, las historias personales van más allá de la lógica del fútbol. Cuando era chiquito, mi tío Mario me llevaba a escondidas a la cancha de gimnasia. El último clásico que vimos juntos fue en el año 2000. Y terminó igual que este. Esa misma persona, de las mejores que conocí en mi vida, se la llevó a un cáncer cuando tenía 18 años. Por él y por mi familia quiero tanto al lobo. Gracias gimnasia por siempre tratarme tan bien. Y a vos tío, estés donde estés, te dedico este partido. Que es más que fútbol y que me trae mil recuerdos lindos de las cosas que vivimos. Sé que desde allá arriba estás alentando con tantos otros. Bueno, nada, cuestión que es impresionante que no se pueda terminar de disfrutar un espectáculo en el cual, a ver, por ejemplo, todo el mundo sabiendo que soy de platense, yo estoy metido en el corazón del bosque, en la cancha de gimnasia con mi familia. La gente es absolutamente cariñosa y es lo mejor que existe. Y tenés que bancarte boludos aislados que ni siquiera son ni de gimnasia ni de platense o algún boludo. ¿Por qué? No soy socio de toda la vida. Porque voy a la cancha desde que tengo uso de razón. Porque recorrí toda la cancha en la B metro y en la B nacional. Vi descender a platense en la cancha, estando en la B nacional. Ascensos, descensos, me comí todas. Gerenciamientos, perder finales. Y los que hablan acerca de la rivalidad que tiene platense y gimnasia. Déjense de joder, muchachos. Fue un descenso en que platense mandó el descenso a gimnasia, a Atlanta y a Chacarita hace mil años en el cuadrangular de la muerte. Ahí viene la rivalidad con gimnasia. Yo no la viví, yo ni había nacido. Platense, los que son la gran mayoría de hechos de platense son simpatizantes de estudiantes. Yo no, porque yo no hago lo que hace el resto. A mí me chupa un huevo lo que hace el resto. Y a mí no me interesa quedar bien con nadie. Ni con la gente de estudiantes, ni con la gente de platense, ni con la gente de gimnasia. Hago lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta.